Ubicado en la Riviera Maya, el Hotel Barceló Maya Beach Resort reabre sus puertas tras haber concluido la primera etapa de su remodelación, la cual tuvo una inversión de 28 millones de dólares. Espejos de agua, detalles arquitectónicos y pictóricos muy mexicanos son parte de la nueva decoración que el lobby y otras áreas de este impresionante hotel parte del complejo turístico Barceló trae a sus huéspedes, respetando el concepto de lujo y confort dentro del todo incluido que siempre ha caracterizado a la cadena de origen español. De esta forma, Grupo Barceló Hotels & Resorts continúa su compromiso por ofrecer siempre productos de calidad a sus huéspedes, renovándose y actualizándose continuamente. Gracias. 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 Gracias.